Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entrecomics. Una semana en la que tenemos finales de eventos, continuaciones de otros, un número uno solitario que es el que vamos a comentar y varios números doses de continuación de colecciones que hemos hablado recientemente. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Por fin termina Forever Evil y por fin podemos ver un poco por dónde van los tiros en el evento Marvel de Original Sin. Aparte de eso, pues unas cuantas cositas bonitas que nos ha dado la semana. Vamos a empezar por Forever Evil. Forever Evil, bien. Ya nos conocéis, somos muy de Marvel y hacemos muchas chirigotas. A esto le hemos llamado Forever Bad, le hemos llamado Forever Late, le hemos llamado de muchas maneras. Pero oiga, ha terminado ya. Ninguna falsa. Bien, bien, eso. Las opiniones ya sabes que son opinables, como todo. En cualquier caso, el último número del evento no es un número normal, es un número doble. Tal y como comentábamos la última vez que hablábamos del 6, es como, pues tendrán que hacer un número doble o algo así, porque si no esto no hay Dios que lo acabe en un número. Treinta y tantas páginas de puñetazos. Y aún así, anda que no tienen que tomar atajos para poder llegar al final. Madre del amor hermoso. El te veo está... A ver, ¿cómo decirlo? Yo lo he leído y he dicho, pues, está bien. El ritmo es bueno y el dibujo está chulo. Es decir, está bien, es como, joder, te lleva de un sitio a otro. Hay algunos personajes que, plan, salen y dan la cara y es como, joder, mira cómo molo. Es una resolución, es decir, tiene un final. Tiene una resolución y tiene un final. Bueno, sí. Lo tiene. Bueno. Joder, pero eso pasa con todos los eventos. Ya sabéis lo que pasa con estos eventos. Ningún evento acaba de verdad. Siempre deja algo colgandero de lo que poder tirar después. Eso pasa siempre. Y aquí también. Lo que pasa es que aquí... Claro, nosotros nos preguntábamos la última vez, pero estos tíos del mal que han venido aquí a conquistar nuestra tierra han venido huyendo de otra cosa a su vez. Cuando se junte aquí todo, esto va a ser el despiporre. Bueno, pues, lo he hablado muy sencillo. No llega y ya está. Lidiamos con la amenaza que tenemos aquí del sindicato del crimen este y ya dejaremos para eventos posteriores esa amenaza que... Llegamos a aventurar la naturaleza de la amenaza en su momento. No recuerdo si en el podcast o en privado, pero sí. Sí, creo que llegamos a decirlo en el podcast. Era bastante previsible. Sí, por aquello de que es que más grande que esto ya tampoco queda mucho. Acertamos. Vamos a dejarlo ahí. Bien. El TVO, como decíamos, tiene buen ritmo. Tiene a los personajes que estaban dando la vida en el resto de la miniserie, del evento. Está dibujado correctamente. Es decir, David Finch realmente le ha puesto ganas en este último número. Y si tiene punchantes, apunta para. O sea, tiene punchantes para todos estos señores. Hablan con los puños también. Porque si no, es que no se entiende. Y después tiene... Una historia de mierda. Es que el problema de esto es que, claro, cuando quieres meterlo todo al final y que tenga sentido, pues sí, puedes meterlo al final y que tenga sentido. Lo cual no quiere decir que esté bien desarrollado. Batiburrillo máximo, epílogo loco... Todos sabíamos, por ejemplo, que... En fin, esto no es spoiler. O sea, nadie se cree que habían matado a Superman y que seguimos teniendo colecciones suyas todos los meses y le pasan cosas. Y tenemos, de hecho, ya colecciones que viven en el mundo post-forever evil. Entonces, spoilers ninguno. Porque sabíamos que muertos no estaban. Habían matado a la liga. Eso es, el asunto es dónde estaban y por qué, dónde los habían metido o lo que fuera. ¿Se explica de una manera más o menos satisfactoria? Sí. Lo cual no quiere decir que se explique bien. Es decir, que caiga tiempo suficiente. Es como te subes en marcha a una película que ya está en funcionamiento. Como estos diálogos de personajes que se ha pasado, no sé, en una cárcel la mitad de la película y sale a la mitad y alguien le pone sobre la marcha sobre dónde está. Ahora tenemos que ir aquí a salvar a este y después no sé qué, porque ha pasado esto y lo otro. Pues en vez de mostrárnoslo el TVO, nos lo cuentan. Es como, y ahora hay que ir aquí y es todo muy urgente porque el mundo se va a acabar y qué peligroso. Y después, uno de los trucos clásicos de Year of Yons, que dices tú, venga ya, venga ya, venga ya, venga ya. Que funciona muy bien en los TVOs, claro, los TVOs están muy bien. Yo todavía recuerdo, cuando hicieron la película de From Hell, que una de las mayores decepciones de la película era que, claro, en un medio audiovisual, el personaje, ya que el destripador, empieza hablando. Por la voz, sí. Y por la voz sabes ya desde el principio quién es. Aquí aprovechan eso de que, pues no tenemos voz, no tenemos voz, no escuchamos voz en el TVO para hacer una de estas jugaditas jeje. Jeje, jeje, dices tú, hombre, pues bien, igual sí, pero es un truco barato, un truco barato. A ver, el evento al final se salda con una sala de puñetazos, con bastantes trampas y alguna que otra chorrada para conseguir que sean los malos los que salvan el día, por decirlo de alguna manera, de una forma bastante chapucera. Y, pues bueno, es entretenido de leer, es bonito de mirar, pero la historia es un despiporre. Luego se dedica a juntar una serie de epílogos que no van a ningún lado y, una vez más, a utilizar la mayor cantidad de impacto posible del final del evento como cebo para tu siguiente historia. Sí, a mí una cosa que, en fin, no voy a decir que me molesta porque tampoco es que me importe demasiado, pero el tratamiento que hace el TVO de a dónde quiere dirigir el personaje de Lex Luthor, por ejemplo... Sí, bueno, esa es otra. Aparte de que uno huele a kilómetros a ese rollo Norman Osborn y tal que tuvieron en su momento, ahora bueno y tal, la diferencia es que en Marvel, cuando un malo se vuelve bueno, normalmente, si no se ha vuelto bueno de verdad, se le huele. Es decir, se sabe. Es como, bueno, ahora Norman Osborn está aquí al cargo del chiringo, pero Norman Osborn era un cabrón y sigue siendo un cabrón. Bueno, está porque está. Aquí en DC a veces hacen ese cambio como queriendo hacer ver que no, joder, este que era un cabrón ahora es legit y es bueno y tal, y hasta él se lo cree y él actúa así y tal. Y dices tú, esto yo no me lo trago. ¿Podría pasar? Sí, igual a partir de ahora. Suele ser demasiado tramposo. Pero es como, esto va a durar lo que dure hasta que se aburran, hasta que se queden sin ideas y después el personaje volverá a su sitio natural, que es lo normal. Que tampoco hace falta estos, estos cambalaches de, no, bueno, no, malo, no, ay, no, la humanidad, porque salvar, porque héroe, porque... Hombre, es entretenido de leer, pero... Y luego vas a esto y le llamas Forever Evil y te quedas más ancho que largo. Sí, sí. Creo que en castellano se llama Mal Eterno. Mal Eterno. Mal Eterno. Algunos números y en la espera que ha habido entre el 6 y el 7 va así que ha aparecido el Mal Eterno. Creo que la actitud de un par de personajes es la única, vamos, que tiene sentido dentro de todo el cómic, dentro de todo el equipo de luce. ¿Te refieres a...? A la de Black Adam y la de Siniestro, sí. Sí. Que por otra parte, Siniestro, no sabemos muy bien qué coño pinta en la Tierra, pero... Bueno, pues lo metieron con la excusa aquella y, pues bueno, potro más que repartir puñetazos en esta escena final que ha llegado, pues, un mes y medio, dos meses tarde. Sí, sorprendentemente, bueno, al menos se las han arreglado para una resolución sin necesidad de acudir a los héroes. Me molesta, sí, lo que más que me molesta es que te ves inmerso en unos puñetazos en el número previo, sacas un villano más peligroso todavía, te ves inmerso en unos puñetazos extra. Cuando ya te estaba resultando difícil resultar creíble en esa pelea previa, sacas un malo más poderoso, te obligas a ti mismo a hacer trampa para derrotarlo. Y todo para que al final cuadres un epílogo con los personajes, la mayoría, desmadradísimos, y decir, bueno, pues en realidad todo esto tampoco es que tuviera mucho gusto porque el malo, 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 siguiente evento. O colección, o miniserie, o crossover, o lo que sea. No es precioso. Entonces, no, 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 es retroalimentarse de mala manera, que Geoff Johns lo hace bien, lo hace con un buen ritmo, pero hasta ahí. Bueno, oye, he visto números finales de eventos peores. Sí, sí, es muy posible. Vamos, no voy a echar la memoria atrás, pero ha habido números últimos que me han dejado peor sabor de boca y más en plan, ¿qué me estás contando, tío? El final de siegue, por ejemplo. El final de siegue, por ejemplo, el final, bueno, bueno, sí. ¡No, el vigila es indestructible! No, espera, no tanto. Sí. Se acabó, que no nos quedan más números. Sí, es curioso porque yo lo considero uno de los mejores eventos que ha escrito Bendis, aunque tenga un final bastante ridículo. Son cuatro números, el tío está contenido, no tiene tiempo para... No es que sea bueno, es que es corto. Bueno, ya, y Oliver Kuiper. Aparte. Ah, Oliver Kuiper. House of M va más en su línea, está mejor hecho. Luego otra cosa es que sea un despiporre absurdo, pero es más difícil. Nos desviamos. Oye, que ni tan mal el Forever Heavy de este. Es decir, que ha llegado tarde, ha tenido unos números entre medios de rellenazo brutal. Acción divertida y llena de puñetazos con una historia que no va a ningún lado. Bien. Muy Geoff Johns todo, sobre todo últimamente. Lo cual no quiere decir que el evento Marvel, Original Sin en su número 2, no funcione tan bien así, un poco como a su puta ganera. Yo lo he estado leyendo y cada página que pasaba se me ponía la cara más rara y hacía más muecas ante lo que estaba pasando. No sé cuál es el plan de Jason Aaron, me tiene muy confuso. Me tiene también interesado, pero sobre todo me tiene muy confuso. Es una de las cosas de todas formas que a Jason Aaron este se le dan bien, porque yo cuando empecé a leer también su rune en Thor, que todavía continúa y empezó con toda aquella mierda del matador, de Godbatcher, no sé cómo lo traducirían aquí. Sí, es capaz de mantener varios frentes abiertos a la vez. Varios frentes abiertos a la vez, no está muy claro qué es lo que está pasando aquí. Y, hombre, en este número, pues, joder, es que... No sé muy bien dónde encuadrarlo, la verdad es que me han roto un poco los esquemas. Pasan cosas... Eso es bonito también. Y avanzan en algunos asuntos... Hombre, hay una cosa que me gusta. Y es que nada de marear la puta perdiz con aquello que hablábamos de quiénes eran los personajes embojados del final del número uno y tal. Sí, hace dos semanas lo comentamos y tal. Realmente, si los has sacado es para mantener el misterio de Thor entre todas estas páginas, o es que realmente mantener secreta su identidad no es importante. Pues, ten en cuenta que lo revelan en el número dos... Pues no es importante. No es importante. Era simplemente un gancho más que tenía el número uno para... Y, aún así, la revelación también de quiénes son los personajes me ha dejado también a cuadros. Es bastante acojonante, sí. Tampoco vamos a entrar en eso ahora. De hecho, uno de los personajes he tenido realmente que decir, bueno, pero este personaje lo acaba de crear. Es decir, ¿sale de la nada o existía ya o qué? No sé, el uso que está haciendo de los personajes tanto principales como secundarios y eso nada, está siendo delirante. El ritmo es muy bueno. El dibujo es simplemente excelente. Sí, Deodato cuando está bien y tiene tiempo... Deodato está a tope en todos los aspectos en este cómic. Y como la historia es rara, es interesante, el ritmo es bueno y el dibujo está muy bien, yo por ahora estoy tragando. Luego ya veremos lo que pasa y si todo esto tiene sentido. Pero la verdad es que me tiene muy intrigado de cuál es el plan de Jason Aaron en este festival raruno de personajes. Sí, luego tiene, claro, abres tantos frentes que algunos se quedan fuera de este número 2. Y ya te los anuncian como el número 3. Tenemos algún grupo de personajes que se juntó en el número 1 que ni aparecen en todo el número. Y al mismo tiempo, pues, algunos conceptos muy raros como sin mentes, con mente. Y es como, en serio, Aaron, o sea, me estás dejando bastante roto, o sea, desconozco realmente a dónde diablos quieres llegar o por qué. Y por supuesto, además, todavía sigue el misterio de, bueno, aparte de quién mató al vigilante, que es el que lanza todo esto. ¿En serio? ¿Cómo lo mataron? Es decir, ¿en serio? ¿Este señor y esta señora? Aquí hay algo más. Sí, hombre, para empezar, pues, una serie de héroes se han juntado para resolver el misterio, pero hay otros que los ha juntado alguien. No sé muy bien por qué ni para qué. Y es todo muy raro. Hombre, yo le doy el punto aprobado de, oye, es un número 2 que precisamente lo que tienes que hacer es seguir manteniendo el interés. Sí. Seguir diciendo, ¿pero qué coño está pasando aquí? Y, o sea, yo creía que venía a mi evento de alguien ha matado al vigilante, tener aquí mis dos números de quién es el malo y después persecución hasta que en el último número le pegamos unas hostias. Sí, los dos últimos números nos damos unos puñetazos. Y ya está. Y ya está. Y de momento, pues, no, los personajes van por ahí campando a sus anchas, algunos se reúnen para hacer frente a alguna amenaza y tal que surge en la propia Nueva York. ¿Cómo no? Otra vez arrasada a nivel, parcialmente. Es que, en serio, las constructoras se tienen que forrar. En Nueva York. En Nueva York. Sí, las aseguradoras se vuelven bastante locas con el tema. Y, bien, lo demás, claro, está en ese estilo de Deodato que a mí me gusta tanto que, pues, pues lo leo, lo voy leyendo y lo voy pasando y es como, pero aún así, cosas bastante locas. Y sí, empiezo a creerme eso que decían de, bueno, no es exactamente como estos eventos donde los ves venir a kilómetros de distancia y más o menos está claro de qué va a ir todo esto. A mí me está gustando. Será complicado hasta el final ver realmente si tiene fuste o tiene mérito todo este follón. Pero ahora mismo la verdad es que me tiene enganchadísimo. O sea, al menos eso, me, vamos, me gana número a número y quiero leer más. Y están saliendo, además, al tiempo algunas, pues, por ejemplo, ha salido esta semana también un Original Sin Infinity o no sé qué de estos que son solamente digitales y tal, con los Secret Avengers. Y ahí se dejan caer algunas cosas como un poco locas, en plan, no, porque ha pasado algo y los secretos de que sabía el Vigilante van permeando sobre la gente y tal. Y es como, bueno, esto no lo he leído en Original Sin 2, pero... Sí, no, no sé exactamente a qué están jugando ni qué gran secreto, si es que hay alguno o más de uno, pretenden revelar qué tipo de juego, porque este tipo de cosas que permiten dar mucho juego a la retrocontinuidad, y qué tipo de apaños o arreglos pretenden hacer, no tengo ni idea. Yo, mira, mientras siga siendo más o menos interesante, esté bien escrito, Deodato lo dibuje, salga el doctor extraño, yo sigo, aunque sea el doctor extraño seco y de... O sea, todo está siendo muy misterioso y muy intenso, no sé. Pero a mí me vale. Sí, sí, sí. No tengo problema. Interesante es, todavía está por ver si es bueno, es raro. Eso es. Es muy raro, es muy desconcertante. Y está bien que un evento se permita un poco el lujo de resultar un tanto pintoresco, casi de autor, y no resultar una fiesta del puñetazo continua, no porque esté exento de acción. Bueno, porque tiene al bueno del Nick Furia... El bueno del Nick Furia bueno, básicamente. El Nick Furia superaventura, superesteranco, superloco. Pero bueno. Su coche volador y... No sé, no sé. A mí me está gustando, ya veremos. Bueno, dejamos los eventos a un lado y nos vamos a otras editoriales. Nos vamos a Image, por ejemplo, donde Mark Millar ya venía amenazando con que iba a sacar otra colección. Otra más. Y efectivamente aquí la tenemos, MPH, asumimos, mile per hour, millas por hora, junto con el dibujante Duncan Fegredo. Era una historia básicamente... yo juraría que esto lo he leído con otros mimbres, lo menos otras dos o tres veces. Pues no sé, otra historia secretista con agencias gubernamentales de por medio, uso turbio de superpoderes... Es un personaje perdedor, más o menos, en fin, que está más o menos, le ha tocado la pajita más corta, digamos. Y bueno, pues a ver si ahora puede remontar un poco el vuelo. Está bien escrito y está correctamente dibujado. El asunto, y para que nos hagamos una idea, a mí me ha recordado mucho el tipo de escritura de una colección como Secret Service. Es un poco ese acercamiento a un personaje más o menos perdedor, con una serie de valores y tal, y cosas raras que le superan a su alrededor. La duda es el rumbo. Dado cómo termina este primer número y los giros que pretende plantear y, no sé, cierto juego que se permite entre los personajes y con los propios superpoderes, habrá que ver a dónde va, pero no sé. A mí, de entrada, me parece que es de las colecciones que ha sacado últimamente la más irrelevante. Es decir, la que menos aporta algo nuevo, la que tiene un enfoque más... No es que sea mala, de hecho, no es de las peores de Milar últimamente, ni de lejos. No. Tiene buen ritmo, los personajes también está bastante bien contada. Lo que sorprende es lo, no sé, muy vista que está. Es una idea muy sobada, es raro que Mark Millar acuda a una idea muy sobada como un tío, vamos a decir así como, un tío se toma algo y de repente tiene poderes. Y si es una idea sobada, es que suele cambiar su tratamiento de la idea. Es como... No sé, no sé. A mí me parece que es... Es decir, empecé a leerlo esperando uno de estos cómics hechos para vender los derechos al cine de Mark Millar, más malos que pegarle un padre. O un cómic bueno de Mark Millar, porque últimamente los tiene, solo hay que ver Starlight. Sí, salió esta semana, la semana pasada. La semana pasada, el tercero de Starlight. Y está bien, o sea, está bien. Y no me he encontrado ni una cosa ni la otra. Simplemente un cómic del montón. Para mí este será de los olvidables de Mark Millar, de los que dentro de diez, vamos, salvo que dé un cambio, un giro espectacular. Es que ahora mismo no es ni tan siquiera ni tan loco ni tan malo, en realidad, porque era malo como superior. Superior. Superior era loco y malo, sí. Pero al menos era loco, era una historia muy Millar, muy loca, muy, no sé. Pues sin más, quiero decir, efectivamente ahora tenemos también, está escribiendo también, Jupiter's Legacy. Pues Jupiter's Legacy es mejor, Starlight es mejor. Entonces no sé, quiero decir, para no ser bueno, es sorprendentemente poco malo, por decirlo de alguna manera. Porque Millar suele ser bastante polarizador a ese respecto. Sí, es como te deja indiferente, es como terminas el tema y dices tú, bueno. Es muy raro, por lo menos en mi caso, es muy raro que Millar me deje indiferente. Nifunifak. A otra cosa. Venga, a otra cosa, bien, Millar, Nifunifak, otro cómic, venga, que me voy a leer ahora. Cosas que pasan, es raro que le pase a él, pero son cosas que pasan. Que, como decíamos, es el único número uno que vamos a comentar esta semana, aunque ha salido algún otro. Y lo que sí vamos a hacer es dar un poco de seguimiento a los números doces de colecciones que comentábamos hace un par de semanas. Más o menos. Empezando por Amazing Spiderman, número 2, Slott, Ramos, Peter Parker intentando enderezar, como había dejado Doc Ock su vida, y de paso enterarse de algunas cosas que había hecho en su nombre, digamos. Está muy bien, tiene un ritmo genial, y tiene una cantidad sorprendente de contenido para las 24 páginas que son. Sí, yo la verdad es que, según estaba leyendo el TVO, pensé, vaya, empiezo a captar esas ondas, Peter Parker, esa sensación de Spiderman Old School. Es algo que Slott hace sorprendentemente bien, porque no siempre está afortunado con sus guiones. Pero siempre se las apaña para dar mucha información, resultando muy ameno y sin ser un puto pesado. Sí, sí, no, está claro. O sea, este TVO es un TVO de Spiderman, no hay ninguna duda. El Spiderman clásico, el Spiderman que tiene sus problemas y le pasan sus cosas. No sé si es por la historia que se desarrolla o por cómo está hecho o tal, pero me parece que Ramos está mejor que en el primer número, pero bastante mejor. Es probable que sí. No sé si por una diferencia de tiempo, de trabajo o por qué, pero no sé. Yo también le he visto mucho más centrado. Sí, más centrado, más limpio, no sé, sigue siendo muy fiel a su estilo. Y a mí me encanta. O sea, pero no sé, lo he encontrado como más... Eso sí, se habla la hostia en este TVO. Sí, eso. Pero vamos, Rajan como cabrones. Hay bastante diálogo. Hay que atravesar. Se lee fácil porque está bien guionizado, porque es ágil, porque los personajes... Sí, a eso mismo me refería. Entonces no se nota, pero cuando luego ojeas el TVO ahora para hablar un poquito de él y tal... Se ve mucho bocadillo, mucho bocadillo. Hay mucho bocadillo. Pero es que hay muchísimos personajes que se cruzan en solo un número. A Xbox Live le gusta mucho poner como cinco o seis cosas en movimiento y a ver por dónde salimos. Y la verdad es que está funcionando. El número anterior para mi gusto era demasiado chorra, aunque luego cambiaba de tono bastante bruscamente. En este hay también ciertos vaivenes propios del personaje. Pero, bueno, funcionan de forma más natural, tal vez. No sé si es falta de presión de tenemos que meter muchas cosas en un número uno. Y he de decir también que el giro final del TVO, pues, en fin, me parece como... El giro final es bastante estúpido. Sí. Es como worst idea ever. Es como, ¿a qué te metes? Si no eres zapatero, ¿a qué te metes? Quiero decir, aunque termines el número añadiendo la frase en el siguiente número, ¿qué podría salir mal en tono de chirigota? Como en plan, no, si ya el propio autor es consciente de que esta idea de su personaje es estúpida. Es decir, eso no te exime de que la idea del personaje sea estúpida. Es decir, que seas consciente de la estupidez de la idea del personaje no exime para que, si el personaje no debe tener esa idea estúpida o no es propio de él tener esa idea estúpida, la tenga. Y en este caso, pues, me parece un tanto forzado. Pero bueno, es como todo. Podrían explicarlo, podrían darnos también una especie de argumentación, pues, en el siguiente número de... No, Peter Parker ha llegado a esta conclusión... ¿Por qué cosas? Yo qué sé, ¿por qué cosas? Pues, porque, yo qué sé, teniendo en cuenta que mi empresa y teniendo en cuenta que mi negocio y teniendo en cuenta que mi dinero y tal y cual... El mercado en personal ha cambiado y yo entiendo que es algo que no podría darse en otras épocas. Pero a bote pronto suena como si Peter Parker dijese, eh, voy a montar una empresa como eran estos que arreglaban las demoliciones y las cosas de los superhéroes. Damage control. Control de daños. Es como si Peter Parker dijese, voy a montar un control de daños aquí en Nueva York y la hostia de desgracias. Y con mi tecnología haríamos grandes gurúas. Es raro, es raro. Bueno, pues, vale. Es una decisión rara. No sé si es una decisión que va a llevar a ningún lado. Es decir, igual el siguiente número empieza con... No, Peter, eso es una idea estúpida. Tienes razón, es una idea estúpida. El número continúa y otra cosa. No tengo ni idea. Es también muy propio de Slot. Pero bueno, por ahora se queda en eso. En la propuesta del bueno de Peter Parker de llevar a cabo estupideces propias de Octopus. Vale, pues, está bien, está bien. Vamos, es un TVO de Spiderman que está correcta. ¿Qué decimos de Electra 2? Donde W, Haden, Blackman y Michael del Mundo siguen hablándonos de Electra y su misterioso malo también. Pues que sigue siendo igual de raruno que el primer número. Que sigue siendo igual de bonito que el primer número. Yo he perdido el interés en la colección. Eso mismo te voy a decir, que no tengo claro si el interés se sostiene. Quiero decir, la historia empieza a ser cada vez más mundana, pese a ciertas decisiones estéticas, pese a ciertas decisiones de introducir a algunos personajes. Y entonces resulta todo un poco extraño, porque es una historia muy normal, contada de una forma bastante peculiar y choca un poco. Es como si te regalasen el mismo balón de fútbol que te compran todos los años, porque el tuyo lo has desgraciado, solamente que esta vez viene en un paquete muy muy bonito y crees que podría ser otra cosa. Y lo abres y pues es el mismo balón de todos los años de reglamento. Que el cómic se desarrolla bien, tiene buen ritmo y... no sé, vamos, aunque la historia no me resulte súper interesante, está bien contada. Pero no sé. Es que yo un Electra, y con este enfoque de, no, Electra asesina, lo que hago es asesinar, me gustaría ver un poco a Electra asesinar. Pero en plan, no, no, o sea, tú has dicho que Electra asesina, no me vengas aquí con seis números de perseguir a un legendario no sé qué tal, no, no. O sea, asesinas, ¿no? Pues aquí tienes tu contrato, asesina a este señor. Sí, todavía no ha matado a nada. Todavía no ha matado a nada, en fin. Y realmente ahí está el choque, el interés que tengo yo al personaje de Electra, es decir, ¿cómo vamos a intentar, no sé, conciliar esa parte de asesina, de matar gente, con la parte de, bueno, no soy del todo mala? Bueno, con el hecho de que simplemente es la protagonista, o sea, como cuentas una historia con la protagonista, vas, se dedica por ahí, ir asesinando gente. Y dices, bueno, pues Lobet no toda la vida ha sido, bueno, bien, lo que tú quieras. Tampoco soy un especial fan de leer historias de Lobet no va por ahí matando gente. Pero lo que me interesaba de esto de, no, ahora Electra es una asesina y ha asumido su rol como tal, bueno, me gustaría verle en eso, no cazando fantasmas, que es lo que está haciendo en esta historia. Lo demás, el dibujo no tiene ninguna pega, sigue siendo bueno, sigue siendo peculiar en algunas composiciones y tal. Sí, pese a sus cosas, no dificulta el ritmo de lectura ni le pone tragos a la historia, funciona junto con la historia. Que a veces, a base de pasarse de puro artístico, hace que el ritmo se vaya a la mierda. Bianchi creo que suele ser culpable de ese tipo de cosas de vez en cuando. Sí, y de otras cosas también suele ser culpable. De cansarme la vida, el mamón. Con lo que me gustó la primera vez que lo vi, dije, joder, este tío es la vida, este tío, este tío, hay que seguirle el rastro. Le leí tres tebeos seguidos y dije, buah, este tío me cansa la vida leerle. Está todo súper recargado. No, o sea, me está costando, mira que me encanta Thanos, pero me está costando la vida y el alma leer esa puta miniserie. Pero bueno. La culpa no era solo suya. No, ahí Jason Aaron, que creo que fue el que escribió, tampoco estuvo especialmente fino. No, no estuvo fino, no. Bien, y acabamos volviendo a DC, hemos empezado con DC y acabamos con DC, con el número 2 de Sinestro, a cargo de Callen Van y Dale Eaglesam. Pues sí, las aventuras de Sinestro y sus muchachitos del anillo amarillo continúan más o menos de forma, digamos que predecible en este caso. Quiero decir, si el bueno, el siniestro volvía a hacerse cargo de sus corps en el número 1, pues por muchas trabas que le pongas al final de dicho número, sabes que en el 2, pues es siniestro. No es alguien que sea fácil de parar. No. Y menos con su propio corps. Y menos con su propia gente. Que me estás contando. Luego, como tal, el número es interesante por el personaje secundario de su hija, de Solan Ignatu y tal, y la interacción que hay entre ellos funciona sin alejarse de resultar creíble. La relación entre ellos funciona y la capacidad que tiene Sinestro para poner orden en su casa y matar no ya dos, sino 200 pájaros de un tiro. Es como, pues voy a llevar a cabo esto que me interesa y lo voy a utilizar también para llevar esto otro a cabo que me interesa. Y de paso, le echo un ojo a este otro que, joder, realmente es siniestro. Es un comité siniestro con un siniestro que está muy bien y funciona. Sí, sí, no. Además, ya dijimos que el dibujante a nosotros nos gusta. Sí. Eagle Sam y realmente le da ese toque un poco pif a los personajes y está bien. Y me gusta porque, efectivamente, el protagonista, el titular de la colección, está muy bien. Es decir, este es el siniestro que me gusta a mí. Es el tipo de cabrón con motivaciones no siempre retorcidas. Sin más, hace lo que tiene que hacer o lo que cree que tiene que hacer. Y lo hace, además, con estilo y con inteligencia. Digo, pues sí, señor. Bravo por ti. Mientras sigas haciéndolo así y te sigan dibujando decentemente, yo seguiré leyendo. Habrá que ver cuánto son capaces de sostener una colección con un supervilleno. Claro, ese es el otro gran punto, la otra gran duda, en realidad. Bueno, pues durará lo que dure. Yo es que, a estas alturas de colecciones que se cancelan por gilipolleces o por malas ventas, o porque el autor se va, o porque, bueno, se va, lo echan, o lo que sea. Yo ya no me preocupo demasiado por cuánto va a durar. Es decir, me preocupo, hombre, si la colección me gusta mucho, pues ya me gustaría que durase. Pero sé que va a durar lo que tenga que durar. No, a ver, no creo que sea un proyecto de estos que se alargue de forma innecesaria, aunque nunca se sabe. Porque con la dinámica de las colecciones de DC Ultimate, pues bueno, en el momento en que se agota el producto, pasas a otro. Pero, no sé, ahora mismo está funcionando. Me parece que puede dar bastante de sí, siendo el guionista un tanto ocurrente. Me queda un poco la duda de si esta colección funciona en consonancia con las de Linterna Verde, New Guardians y tal, por aquello de que hay alguna amenaza de la que se habla aquí. Que es una de esas cosas que dices tú, bueno, este rival os supera a todos, corred, o juntaos. Un poco este tipo de ruido a veces de estática en mi colección de personaje, alejada de tal vez a continuidad, que me suele molestar un poco, pero bueno. No sé, quizá están, ya sabes, dan inicio aquí a algo y luego van a acabar en el inevitable evento de los corps, que últimamente, en los últimos años, es la dinámica que han seguido. Los corps se lo guisan, los corps se lo comen. Espero que no se crucen demasiado cosas de ese tipo en esta colección, porque me gustaría leer solo esta colección. Ya. Sin que me molesten con sus hostias. Y después de lo de Superman y Wonder Woman, pues no sé, quiero mantener mis pequeños bastiones de quiero leer este personaje, ese y sus circunstancias, y solo eso. No quiero que esta historia continúe en otro número de otra colección ni que me jodan por detrás a la mínima de cambio. Sí, pues ya puedes rezar bien por si acaso, porque igual no vas a tener tanta suerte. Ya. En definitiva, un número dos también, en general los números doses que hemos leído han venido a confirmar un poquito las sensaciones que teníamos acerca de los números uno. Sí, Electra ha perdido Foye, desde luego. Sí, pero es más una cuestión de historia, de hacia dónde se mueve, que de ejecución. Sí, creo que va a ser más rara. Creí que va a ser más rara ese respecto, pero bueno. Por lo demás, pues sin más. El sinestro está bien, se mantiene. La Macy de Spiderman es realmente fácil de leer. Y de paso, avisamos que ha vuelto Saga. Ah, sí, sí, sí. Como último apunto ha vuelto Saga, número 19. Llevaban tiempo, yo creo, sin sacar un número, por aquello de que Fiona Stappers necesita tiempo para dibujar, joder. Y una vez más, sí, las primeras páginas de estos TVOs de Saga, ya sabéis, que suelen ser antológicas y demenciales, una vez más se cascan una primera página, que siempre suele ser una splash page, antológica y demencial. O sea, no dejéis de leer Saga, ni aunque pasen tres meses, cuatro meses entre el último número y el siguiente. Me gusta porque sigue teniendo margen para las sorpresas, sigue teniendo margen para las historias súper cercanas y súper locas al mismo tiempo, y tiene margen para giros súper brutales. Sí, y me encanta. Es una gran colección, y lleva ya no tan pocos números, lleva ya 19 números, cuidadito. Ya no es una cuestión de, no, pues tiene un primer arco que está bien, tiene... Pero luego perdió Foyer. Luego perdió Foyer. Mis cojones perdió Foyer. De momento, 19 números manteniéndose, vamos. Enorme. Contra viento y marea, y por eso nos gusta Saga. Pues sí. Y esto ha sido Entre Comics esta semana, que volveremos la semana que viene, como siempre. Os esperamos dentro de siete días. Agur.